Terrible noticia para la gente que utiliza Discord, muchas personas utilizamos Discord, es un programa fantástico desde hace bastantes años que se utiliza para poder comunicarte con tus amigos, para tener una comunidad, para mil y un cosas. Bueno, ahora Discord parece que va a empezar a utilizar anuncios en su plataforma y parece que va a utilizar la información que ha recabado de todos nosotros o de cuando estés usando Discord para poderte promocionar cosas e intentar venderte cosas. Va a poner anuncios en algunas partes de la pantalla y te los vas a tener que chutar. Se supone que va a haber maneras para poder quitar estos anuncios y que no tengas que verlos, pero de nuevo es una de esas medidas donde al principio parece que es opcional y tal vez eventualmente se vuelva obligatorio, no lo sabemos todavía. Si recordamos el caso de Skype, era otra plataforma que la gente utilizaba para poder comunicarse que una vez que se llenó de anuncios por todas partes, la gente la mandó al diablo. Y eso pasó con otras plataformas más como Raidcall y otras más que ya ni existe ni nada, la gente ni las usa. La gente no quiere anuncios en Discord y obviamente Discord quiere más dinero. Discord ya tiene maneras de monetizarse y lo ha hecho desde hace ya algo de rato, pero parece que necesitan más dinero o quieren más dinero. Y entonces, ¿qué van a hacer? Van a hacer una gran apuesta, una apuesta que no todas las compañías pueden hacer. Compañías como YouTube han logrado que la gente tenga cierto grado de dependencia con YouTube, de que YouTube es un lugar donde van a buscar entretenimiento y es normal ver anuncios en YouTube. Pero es porque las competencias de YouTube son casi inexistentes. Entonces, Discord parece que está apostando a que la gente no puede vivir sin Discord y por lo tanto va a tener que chutarse los anuncios. O por lo menos eso es lo que parece. Esto es terrible porque nadie quiere anuncios en Discord. Es una plataforma que se ha vuelto cada vez más complicada, le han estado agregando muchas cosas y muchas cosas que los usuarios en general no han pedido. Cosas que en realidad no son necesarias, pero lo siguen haciendo. La gente lo que quiere es un programa que funcione y que sea sencillo. Si bien herramientas para mejorar el desarrollo de las comunidades dentro de Discord se han seguido haciendo desde hace bastante tiempo, no es el foco principal de Discord. El foco principal de Discord es que la gente pueda comunicarse. Crear comunidades sí está bien, pero la gente busca información en Discord, crear una pequeña comunidad de Discord y lo más importante, poderse comunicar en Discord. Y si alguna de esas se ve interrumpida gracias a los anuncios, va a provocar que la gente lo mande al diablo y que surja un nuevo programa que haga lo que hace Discord, pero sin anuncios. O de otra manera, pasó con Skype, pasó con Red Call, pasó con TeamSpeak, pasó con Ventrilo, pasó con Million Programas, que algunos de estos programas todavía existen, pero nadie los usa. Entonces, ¿cuál va a ser el destino de Discord ahora que van a empezar a poner anuncios? No lo sé, pero espero que recapaciten. Dudo que lo hagan, pero es muy probable que la nueva realidad sea que ahora tengas que ver anuncios en Discord.